Muy buenas a todos socios y socias y bienvenidos a H1Z1 Es un MMO bastante, creo que bastante conocido a día de hoy Como... es muy del estilo al D y Z Y es, bueno, yo digo que es un MMO porque es lo más parecido a un MMO de zombies, ¿vale? Estoy un poco jodido porque he empezado a jugar hace nada Lo tengo desde hoy y tampoco tengo mucha idea O sea, he estado jugando un ratito para ver cómo eran los controles y demás Lo voy a poner ya en primera persona porque si no me pone un poco nervioso Pero por ejemplo, hace nada he descubierto que para beber agua necesito botellas de plástico vacías Cosa que no tengo, ni sé dónde se consiguen He llegado a conseguir bastantes cosas Tengo otro personaje en otro servidor donde iba a grabar Que lo tengo topadísimo con un mazo de cosas porque he tenido mucha suerte Y me he encontrado muchas cosas No me ha matado nadie, gracias a Dios Porque claro, te puede venir un pibe como yo que esté jugando Que tenga un fusil y te haga pam pam y a tu puta casa Y el caso es que tenía mazo cosas Me he sentado en un sitio para tener unas buenas vistas Para saludar en el comienzo del vídeo Y se me ha quedado bugueado el personaje Se me ha quedado metido entre un puto barrote Que lo tiene entre las piernas y de ahí ya no sale Así que nada, qué remedio Me he tenido que hacer otro y meterme en otro servidor Vamos a ver, un momentito, eso es un zombi, ¿no? Que por cierto, no sé ni siquiera si rompiendo cristales con los puños me hago daño Sí, 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 me hago daño Me hago daño, tú, me ha bajado la vida Vale, lo que está claro es que es bastante realista De hecho, antes me he topado con un par de zombies Vale, estupendo, aquí no pueden entrar Puertas abiertas Botella, botella, botella Agua purificada, claro Claro, amigo mío, que hay que hervirla Esa es otra cuestión Si cogemos agua de un río, por ejemplo, hay que hervirla Es una gran putada Vamos a ver que aquí no tenemos nada en el congelador Aquí en la... ¿Qué es esto? Bueno, son pastillas, seguro que es bueno ¿Esto qué es? Wood axe ¡Un hacha de madera! ¡Un hacha de madera! ¡Claro, claro! Está diciendo Wood, vale, es madera ¿Y axe? ¿Qué coño era axe? Vale, o sea, hacha, joder, hacha Una hachita de madera ¡Qué bien me ha venido eso, eh! ¡Qué bien me ha venido eso! ¿Vale? No, no Sácate el hacha, por Dios Compañero ¡Ah, la tengo ya! La tengo ya Vale, vamos a cerrar esta puertecita Esta también Vamos a quitar el chat Que no sé por qué coño ha salido Esperemos que no haya nadie en la fucking urbanización Que me pegue un cholazo ¿Vale? ¡Oh, qué bien! ¿Cuero? ¿Quit de reparar arma? ¡Qué bien! ¡Qué estupendo! O sea, están saliendo las cosas bastante bien Porque lo que me estoy encontrando ahora mismo todo de golpe Es bastante jodido de encontrar Ya os digo, no he jugado nunca Pero sí he visto vídeos Porque, bueno Tenía muchas ganas de jugar al DayZ Y cuando salió este juego Pues era Mucho más barato Mucho más accesible ¡Oh! Munición de 45 ¿Vale? O sea, de pistolas he encontrado miles de municiones No en este servidor precisamente En otro Y no me he encontrado ni una puta pistola O sea, me he encontrado fusibles Me he encontrado rifles de francotirador Ahí hay un Z Vamos a evitarlo Que por cierto Cuando los matas Te dan objetos Eso yo no lo sabía Y me parece Me parece un puntazo Vamos a ver Es que muchas veces No sé si Hay gente macho O son zombies Y es que me pone A ver Una persona no se va a quedar ahí en medio de la calle Está claro Pero Quién sabe Puede ser un novatillo como yo Que hace Una horita Me ha pasado Estaba así en medio de la calle Así en plan de pie Me ha venido un pibe Me ha pegado un cholazo Behind the musgo Y Me ha matado El cabrón me ha matado Vale, vamos a ver Aquí hay casitas ¿Vale? Casitas Casitas así Chip Para teujas ¿Vale? Que esto Vamos, esto Sopla Si se lo lleva al viento ¿Sabes? Amueblada Tampoco está mucho Vamos a ver Vamos a ver Decidme que tenéis algo aquí Interesante Yo para qué coño quiero sal Que me voy a deshidratar Con tanta sal Café Qué rico el cafecito Qué rico el cafecito Otra botella vacía De plástico Venga, voy a llevar dos Porque nunca se sabe Cuando vas a necesitar Agua purificada Que tampoco sé Cómo coño la voy a purificar Creo que he escuchado Un Z O pasos He escuchado pasos O un Z Eso no mola, eh Vamos a hacer Un registrado rápido La casa Pero rápido Que te cagas tú Anda What the fuck Aplicar ¿Aplicar? Ah Pero si estos son Los mismos objetos Que yo tengo Con el otro personaje A lo mejor Es que se comparten No lo sé Porque la camiseta Desde luego La tengo con otro personaje Oh, aquí se puede registrar Aquí tenemos por aquí Multivitaminas Y Una Sirense Me imagino que será jeringuilla ¿No? ¿Vacía? Sí Jeringuilla vacía A ver, vamos a empezar A colocar las cositas Bueno, no Eso lo voy a hacer luego Fuera de cámaras Esas cosas las voy a hacer Fuera de cámaras Esto simplemente es para que veáis Un poquito Cómo es el game Y, hombre Si a ser posible Me encuentro un pibe Lo puedo matar Hombre, si es colega Tampoco Yo no voy a ser un cabrón Hasta que no me toquen los cojones Que ya me los han tocado Pero, oye Me los ha Me ha atacado What the fuck ¿Una bandana? ¿En serio? O sea ¿Me acabo de poner una bandana? Oh, fuck Un momentito ¿Cómo era? Aquí, ¿no? Era para mirar hacia atrás ¡Oh, qué guapo! Vale No, en la nevera no había nada, ¿no? Creo recordar Que mirar Vale, no No había nada Vale, vamos a quitar esto Oye, oye Es un toque así Sensual, ¿eh? El de la bandana Me gusta Es en plan De no te acerques Que te rajo, compañero Yo por las buenas Muy bien Pero por las malas Muy mal Muy mal Muy mal Un poquito de comida ¿Sabes? Porque Empiezo a estar cansado Vale, es que no sabía yo si era La antorcha Que de hecho La puedo coger No, es que es de alguien Es de alguien No estoy cansado No estoy cansado En serio No estoy cansado todavía, tío Cuchillito de combate Ah, pero Es que Me cabe el cuchillo No ¿Ves? Esto es lo que me jode No me puedo colocar esto aquí Claro, claro Como habíamos hecho antes Compañero Y así me puedo llevar más cosas Solo puedes llevar tres armas Es la única putada El problema que le veo a esto Y tú me estás rayando toda la cara, tío Así que te voy a abrir el cráneo Cabrón ¿Extraer sangre? ¿Perdón? ¿En serio? ¿En serio? Por infectar a la gente Digo yo Que será para eso, ¿no? Extraer sangre Porque si no me irás tú a un Z ¿Para qué le vas a extraer sangre? Ahí, toco agulada Bueno, hijo puta Bueno, son un poco estupidentes estos, ¿no? Los de este servidor ¿O qué os pasa a vosotros en la puta cabeza? Pues sí, pues sí Eh, eh, eh Extraer sangre, ¿eh? No, no Que se estaba levitando el cabrón Vale, hemos extraído sangre A ver qué tienes tú por aquí Una gorra negra Qué cremita Vamos a ver Bueno, negra y con mugre también Un poquito así con moh Y pus a lo mejor incluso Pero está guapa No, 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 no ¿Cómo era? Creo que era con el cuchillo Con lo que conseguía Míralo Con el cuchillo si le rajo Consigo Cuero Creo que es cuero O tela Y si me vengo aquí al crafteo Pum, me las voy a hacer todas Las que tenga Ah, que solo tenía para hacerme una Pues bueno Que por cierto Es otra de las cosas Que no os he dicho en este juego Eh, puedes craftear paredes Mesas Eh Suelo Techo ¿Vale? Puedes construir tu propia casa He visto casas de gente Estas no Estas son casas que obviamente Son del juego ¿Vale? Pero puedes irte a una zona Y construirte tu casa Con Esta Está muy guapa la idea Es pues como el arc Pero con zombies Bueno, si en algún momento Me encuentro con algún compi Oh, cuchillito Cuchillito sensual Pero ya tengo uno Entonces para qué lo quiero No sé, ya sé Tú nunca tienes sueño Compa Unas gafas ¿En serio? A ver Quiero verme con gafas O sea, es que ahora mismo Tengo que tomar unas pintas No, no, no Ni de coño O sea, unas gafas en plan neo No las queremos, tío Esto Para Matrix Ala, toma por culo Oye, oye Estoy escuchando zombies otra vez No creo que me pillen por la espalda Ahí estás Chiquitín Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que te voy a hacer un favor Y te voy a quitar Un peso de encima Ah, le quería quitar la cabeza Qué putada Oye, ¿por qué no? No suena O sea, le estoy dando hostias Y no suena O sea Son Estoy en Tengo silenciador en el hacha Hostias Ahí sí, eh Ahí sí ha sonado pero claro Porque más da a mí ¿Cómo puede ser posible Que tarde más en morir Con el hacha Que Con el palo este De hierro, tío Hostias 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 Me estoy desangrando Me estoy desangrando Me estoy desangrando Úsala Úsala Bendita Vale, vale Ahí está subiendo la vida Poquito a poco Pero sube Vamos a probar A chutarnos con esto A ver qué pasa Nada Por cierto Paquete de azúcar De azúcar De azúcar moreno El paquete de azúcar Vale, no Quería ver si me lo podía comer Vamos a ver qué hay en este vehículo ¿Qué es esto? Esto puede utilizarse para craftear Ok Ok No sé qué No sé para qué Pero bueno Ya os digo Tengo un par de amigos Que tienen el juego Lo que pasa es que ahora mismo Pues no están On fire Pero Bueno, luego Cuando estén más disponibles Ya les diré O que se echen un viciejo conmigo Que me echen ahí una explicación rápida De más o menos Cómo va el temario Porque luego por ejemplo He descubierto que por ahí abajo Me pone posición 9G Y con el mapa Pues lo vas mirando A ver 9G Estoy casi en el extremo Del mapa Vamos Yo creo que debería irme A la ciudad Donde estaba antes Aquí este vehículo También lo puedo registrar Aquí pequeño No, no Antes de que venga el Z Por Dios Antes de que venga el Z Por Dios Uff Vale Ven aquí compadre Que te voy a hacer aquí Una face nueva Encima tiene un casco Un casco Que guapo Yo quiero ese casco también Un casco A lo mejor es un jugador Que ha muerto Y por eso se ha quedado con El Z Se ha quedado con la ropa O sea, quiero decir Loteación Mira, lo tiene un casco Es que es un casco Rojo Socio Y a mí No Con toda la niebla Y lo larga que la carretera Saber cuánto tiempo Me quedo aquí andando Y tengo que hacer unos cortes De la hostia Sí señor Sí señor Acabo de encontrar Unos putos primáticos Estoy escuchando otra vez Zombies, tío Pero por qué Es que es lo peor Cuando los escucho Y no sé dónde están Me ponéis muy nervioso Tú Ojitos saltones Ande ibas Ande ibas, hombre Y veis eso de ahí Pues eso es una casa Que se ha construido Un notas Estaba con el tembleque Y digo A ver si se va a levantar Joder Y viene otro Esto es una casa Que se ha construido Un pibe Vale Que como podéis ver Pues tiene aquí Su rampita y demás Ahí está la puerta Que yo me imagino Que no me dejan entrar No lo he probado Pero estaba clarísimo Y a ver Si tiene alguna trampilla Secreta por aquí No parece Así que nos vamos A seguir avanzando Por la carretera De este vamos a pasar Como de la mierda Prácticamente Y vamos a seguir Por aquí A ver si encuentro Algún puto pueblo Porque he tenido que hacer Un corte De seguramente Diez minutos Porque es que no encuentro Una mierda Lleva andando Por esta puta carretera Solo Dios sabe Cuánto tiempo Y lo peor de todo Es que creo que No se puede llegar a conducir En este juego Eso es una puta What the fuck is this Que bien Que bien Una gasolinera Que no me sigas Me llega siguiendo El zombie este Como media hora El hijo puta Y no se cansa Tío No se cansa De donde Vale Si es que no me queda Más espacio Para la puta mierda Del metal Tío Me voy a tener que joder Y yo creo que lo voy a dejar ahí Cuando llegue la gasolinera Voy a lotear un poco Voy a robar un poquito De cositas Si es que llego algún día La puta gasolinera Porque visto lo visto La energía la tengo Al 45% Igual me muero A las puertas De echar gasolina Socio ¿Eso de ahí es fuego? Sí Sí amigo Sí amigo mío Es puto fuego Pero yo creo que no es de nadie ¿No? Que What the fuck Al fondo también hay Oye oye Que pasa en este sitio Tío Que hay como mucho Ah A ver A ver A ver A ver A ver Chili with beans ¿Qué dices? Comida Comida Vale Ocupas 25 Pues mira La bandana A tomar por culo La botella vacía A tomar por culo Esto se puede purificar Con agua Comer Es un gilipollas O sea me lo podía comer Directamente macho En vez de estar aquí Haciendo el panoli Zombie 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 Es que hijo puta Tío Es que ¿Cómo eligen el momento más Oportuno eh? Ven aquí negrito Que te voy a hacer una face Pero pero nueva tío Cirugía gratis Que se llama Toma Toma Y venga Te ha gustado eh cabrón No me das nada Para lotear Pues tranquilo Que yo me sirvo Yo me sirvo Dame No me da ni cuero Menudo rata Una gorra roja De mierda ¿Sabes? Que la quiere La quiere su prima La gorra roja La quiere su prima Uy mira mira Eso creo que ha sido un disparo Y no me ha gustado nada Pero pues ¿Cómo te paras aquí delante Cabrón? Corre, 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 corre Es que no No sé si vosotros lo habréis escuchado O si habréis sido una paranoia mía Pero yo juraría haber escuchado un disparo Por dios que no me maten ahora tío Que estoy on fire O sea mirar todas las cosas que tengo en el inventario ¿Sabes? O sea si ahora mismo me matan Es que me cago en toda la puta ¿Fetilizante? ¿Para qué? Yo no quiero ponerme aquí de granjero Hombre Comida 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 No No me lo puedo creer tío No tengo espacio en serio tío Otra vez Vamos a ver si puedo craftearme algo Mira Puedo craftear esto Unas benditas Que nunca vienen mal Munición Tenemos aquí una palanca Que no necesitamos Porque ya tengo una Para reventar cráneos suculentamente Y a ver que tenemos por aquí Autorepire Esto que es un taller En el taller Lo mismo si hay armas O hay algo Y aquí hay una organización Me cago en la puta Me cago en la puta This is my city Madafakas Yo creo que me voy a quedar En esta zonita Tenemos aquí un sofacito Muy rico Vamos a cerrar esta Door Esto que es Que tenéis aquí Más pastillas de estas De inmunidad Tío Inmunidad Que a lo mejor A los bocaos Misión A saco el pacuel No puedo llevar nada más Mira Fertilizante Para su prima Vale Que seguro que ya lo quiere Como que usar Pero que me lo voy a echar Por encima O que tío En serio Unos guantecitos Que bien Que bien Que bien Que bien Si es que estamos Super dopeitors Ahora mismo Vamos a ver si hay algún arma Por aquí Y ya nos No se Nada Nada Están tocando los huevos Estoy muy nervios Nada Nada Ya me vendré aquí A echar un vistazo Tío Porque es que me estás Dilatando el culo Ya de lo pesado que eres Puto zombie Vamos a ver Vamos a buscar una casita De estas What the fuck Que es eso No sé muy bien Que es eso Pero bueno Como no me quiero colar Tampoco quiero Como ya sabéis Que mis vídeos Se hagan excesivamente largos Y ya llevo Un buen ratito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno esta casa Parece que ya es de alguien Porque ahí hay una antorcha Así a medio funcionar Vamos a cerrar Todas las putas puertas Que es que me pone Muy nervioso Jugar a un juego de zombies Y ir dejando las putas puertas abiertas Parece mentira Mira y este Se ha colocado aquí La mesa de cranteos O lo que sea esto Que no lo puedo usar Claro Porque es de este Cabroncete Este se ha hecho Se ha metido aquí En una buena house Una buena house Of mouths Pues mira Es que iba a decir Vamos a guardar algo por aquí Pero no Porque si entonces Se conecta el pibe Que está aquí En esta casa Me va a joder Me va a joder Y no queremos que nos joda ¿Verdad? No queremos que nos joda Bueno Vamos a cerrar Todas las puertecitas Y mi habitación Va a ser Va a ser Venga tío Nos dejamos de tonterías ¿Sabes? O sea Nos dejamos de tonterías Y nos ponemos a esta Que tiene una camita de matrimonio Vamos a ser Los tontos ¿Me entiendes? Cerramos aquí Vamos a ver No sé si aquí he registrado Pero bueno Esperemos que los zombies No se cuelen por la ventana Yo mientras tanto Voy a venir aquí A plantar un pinete Vamos a ver Compadre Despídete Plantando un truño Ahí A ver A ver ahí Toma ahí Toma ahí Plantando el truño Pues hoy solo tengo Un saludito Para RodrigoGamer983 Ahí está tu saludito Y a los demás Pues Ya sabéis Como Pasa con todos los nuevos Vídeos De las nuevas series Que voy a Subir Que posiblemente Esta noche O mañana Grabe algo De Daylight Porque mañana libro Entonces Seguramente lo grabe Y ARK Posiblemente también Cuando Sixtos Te señales de vida Porque Llevamos tres días Sin coincidir en el ordenador Y pues A ver si Hoy o esta noche O mañana Podemos grabar algo de ARK También Como ya digo Muchísimos likes Si queréis más H1Z1 Y suscribiros Los que no estéis suscritos Que se le cuesta Un clic Hasta luego Sacios Tienes 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 Tienes